Funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara han recibido en los últimos días un curso de formación sobre gestión en la Concejalía de Participación Ciudadana. El curso se ha impartido en el recién abierto Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, que se ubica en Aguas Divas, junto al pabellón Multiusos. Al mismo han asistido técnicos, administrativos y animadores socioculturales, junto a las titulares de las Concejalías de Participación y Bienestar Social, Carmen Heredia y Verónica Renales. El objetivo era acercar la gestión municipal a los ciudadanos para que puedan participar en aquellos temas que les interesan. Así, el curso ha estado orientado, según la Concejalía Heredia, a facilitar herramientas para que los vecinos se impliquen en la gestión y en la orientación de las políticas de la ciudad, fomentando la participación individual y colectiva a través de las asociaciones que tienen presencia en los órganos de participación que dispone el Ayuntamiento.